Muy buenos días, hoy en Vida Saludable vamos a tener una sesión de Aquairobics. También vamos a estar preparando un delicioso sándwich de verduras. Vamos a estar sabiendo sobre los detalles, sobre qué es el Capacit, si ustedes lo conocen. Y por último vamos a tener una sesión de hierbas aromáticas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Vida Saludable, donde vamos a tener temas súper interesantes, pero lo más importante es que estamos conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Facebook, estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión, por ahí podemos tener contacto. Cuando esté con nosotros algún especialista nos pueden preguntar, pueden por ahí hacer sus comentarios. Y lo más importante, Gerardo, es que nos gusta mucho esta respuesta de todos ustedes, que por ahí nos retroalimentan, nos dicen, hagan esto, porque no hablan de aquello. Y lo más importante, pues es usted. Este programa está hecho para nuestra salud. Así es. También les recordamos que estamos presentes en ICI, en el Canal 15 y en el 715. Y también estamos presentes en el Total Play, en el canal número 10, por supuesto, con antena aérea en el 15.1, a través de la señal del Canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Silvina, ¿te parece si entramos en materia, vamos a tener una sesión de acuairobics? Me parece que fuiste tú, ¿verdad? Claro que sí. Y la verdad es que vale mucho la pena que ustedes le pongan atención, porque es una técnica que viene desde Brasil y que ahora está aquí en Cuernavaca. Así que vamos a verlo y regresamos. Hola, ¿qué tal amigos de Vida Saludable? Nuevamente nos encontramos en Acuática Lomas de San Antón. Bueno, nuevamente vamos a platicar con Eliani, que es instructora de acuairobics. Ella viene, a ver, ya me aprendí tu historia. Tú llegas a México, eres de Brasil, te has dedicado a más de 10 años a dar esta clase y aquí llevas tres años en Acuática San Antón, en Lomas de San Antón, ¿verdad? Exacto. Tengo aquí en Lomas Acuática, tengo tres años. Ok, oye, y platícanos los horarios, cada cuántos que tienen que tomar estas clases. Este, aquí, en parto son seis clases a la semana, son diferentes horarios, por ejemplo, lunes y miércoles es de 4 y 30, hay 5 y 30 de la tarde, y martes y jueves de 11 y 30 a las 12 y 30. O sea, lunes también tengo a las 7, de 7 a 8, y jueves también de 7 a 8. Oye, y hay que recordar los beneficios de estas clases, que son muchos. Sí, mira, la clase de hidroginástica, como yo dije en la entrevista pasada, puede ser desde niños de 8 años hasta los 100 años, quien quiera. Es bueno para la elasticidad, para la gente más grande, es bueno para el sistema óseo, también ayuda muchísimo para las articulaciones, personas que tienen problemas de obesidad, que no pueden hacer ejercicio con impacto, esa actividad física es buenísima. ¿Por qué? Porque el agua ayuda a hacer los movimientos y no tiene impacto con el piso. Es bueno para las articulaciones, es bueno para todo, ¿no? Y las personas que tienen muchos problemas para la coordinación, también ayuda muchísimo, porque se trabaja muchísimo la coordinación. La clase trabaja todo, lo que es abdominales, que pierna, que brazo, que pecho, te ayuda a tonificar los músculos. Y eso para todos, para los niños y para los grandes. Hablando de los adultos mayores, es una clase que ellos podrían tener, porque aparte cuando, bueno, todos conocemos a veces platicando con la abuelita o el abuelito, pues nos dicen, es que yo no hago ejercicio, pero esta sería una buena opción. Exacto. Y una observación es que la verdad tiene que ser un hábito, inclusive para las personas más grandes, porque muchas veces la gente llega a la edad grande y se quedan sin poder hacer movimientos, ¿por qué? Porque nunca hicieron ejercicio, ¿no? Exacto. Pero nunca es tarde para empezar, ¿no? Entonces, quien piense ahorita, esta clase es la clase indicada para las personas más grandes, para empezar con hacer los movimientos, regresar a la elasticidad del cuerpo, para los huesos, como ya le comenté, para las rodillas, que va llegando la edad y luego empieza el problema de las rodillas. Y no es solo bueno también para las personas grandes, estaba olvidando. Esa actividad física es buenísima para las embarazadas. Ah, mira. Hasta, es un embarazo sano, se puede ir hasta los nueve meses, un día antes de tener el bebé. ¡Guau! Es buenísimo. Padrísimo. Oye, y también es para las personas que quieran bajar de peso también. Exacto. Claro, todo ejercicio necesita un cambio de hábitos, ¿no? La alimentación, en primer lugar. Para bajar de peso también se aconseja, ya sabes, todo el ejercicio, desde que tú pongas más resistencia, más fuerza, te subes tus latidos cardíacos, ¿no? Y eso hace con que tú bajas de peso. Tengo alumna que empezó a hacer clase conmigo y llegó a bajar 10 kilos. ¡Guau! Sí, sí, se puede lograr, como te dije, tiene que ver la alimentación. Claro, la parte de la alimentación es muy importante. Exacto. Alimentación más ejercicio logra buenos resultados. Perfecto. Eliani, ¿dónde podemos contactarte? Redes sociales, número telefónico, si Acuática Lomas de San Antón tiene alguna página donde podemos encontrarlos. Sí, la Acuática Lomas de San Antón está ubicada dentro del Sport Palace, ¿no? Que está en la calzada de los actores 103. O puede contactarme también por Facebook, que me encuentra como Eliani Cristina Silva Francisco. Mi número de teléfono es 377-515-7455. Perfecto. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ti. Y nos vamos a quedar a ver tu clase para, pues, animarnos a inscribirnos. Muchas gracias. Sí, le invitamos a todos. Gracias. Chicas, empecemos con el popote bajo del brazo, flotando con las piernas arriba, sube y una y una. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al revés. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al revés. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al revés. El primero. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al revés. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sube y des. Vamos. Arriba, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Vamos. Pedala, pedala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiando. Estira y regresa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estira, baja y sube. Uno, dos, tres, cuatro, baja y sube. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Abre, abre, cruza, cruza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Juntó la rodilla. Juntó la rodilla. Vamos. Lado y lado. Cintura, oblico, oblico. Vamos a quedar como cinturita de Barbie. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mira, flotando. No se pone el pelo en el agua. Sube la rodilla y abre y cierra. Trabajando la lateral de la pierna. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, diez más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Codo y rodilla. Flotando. Sube las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Seguimos. Tocando pie. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Abre, abre, cierra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abre, abre y cierra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Subimos. Lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estira la pierna arriba. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tocando pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estira y vamos. Rapidito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sube la pierna y círculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Chicas, paradita, estiramos. Estira. La otra. Chicas, hasta la próxima. Bye. Pues esto fue, pues, Acuairóbics en la Acuática Lomas de San Antón, ubicada ahí en calzada de los actores número 103. Váyanse a dar una vuelta. La verdad es que vale muchísimo la pena, Silvina. Y también hay otras actividades, es lo que nos dimos cuenta. Hay natación, hay para jugar fútbol, bueno, muchas actividades que ustedes cuando lleguen ahí por ahí se van a enterar. Y bueno, esta opción de los Acuairóbics, pues, sin duda, como lo mencionaba por ahí la instructora, para personas que tienen problemas con la rodilla, trabajan el abdomen, bueno, trabajas todo el cuerpo, la verdad. Muy bien, un ejercicio muy integral. Vámonos a un brevísimo corte. No se despeguen y no se olviden que estamos también presentes en redes sociales a través de Facebook Live. ¡Corte! Ya regresamos con mucho más. Esto es Vida Saludable. Hoy vamos a platicar sobre los servicios que ofrece Capacits, donde en este momento estábamos con nosotros Norma Beatriz García Fuentes, responsable estatal de coordinación del programa VIH-SIDA-ITS. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Pues, platicanos, digo, para empezar ya, ¿qué significa Capacits? Bueno, el Capacits es un centro de atención ambulatoria para la prevención y la atención del SIDA, el VIH y las infecciones de transmisión sexual. Tenemos dos centros ubicados en el estado de Morelos. Uno está en Cuernavaca y otro está en Anenecuilco. Y ahí tenemos alrededor de 1,800 pacientes que reciben actualmente tratamiento. Y en el Hospital del Niño Morelense tenemos la atención a menores de 18 años. Están súper ubicados y nos gustaría que nos platicaras un poquito más de los servicios que ofrecen. Bueno, en cada uno de los Capacits es una clínica especializada y hay un servicio médico, hay personal de enfermería, hay personal de trabajo social, hay servicio dental, de nutrición, de psicología. Tenemos un área de prevención que se encarga de dar asesoría, de hacer pruebas rápidas, tanto de VIH como de sífilis. Tenemos personal especializado en la farmacia y, bueno, pues contamos con toda una gama de servicios que se integran para garantizar que las personas que hoy viven con VIH, que reciben tratamiento, se apeguen al tratamiento. Fíjate que es muy importante esto. Yo quisiera preguntarte cómo es el ambiente, porque de repente, mira, que estos temas lo sabemos que son como de tabú, como que preferimos no tocar el tema, como que no existe y cosas por el estilo. Exactamente. Entonces, si de repente alguien se tiene que acercar al Capacits, porque no lo hace, porque de repente dice, ay no, cómo me van a ver, cómo me van a tratar, platícame un poquito sobre este trato, me imagino que hay confidencialidad. Por supuesto. A ver, platícanos un poco. Las personas que acudan al centro de atención especializada, bueno, el horario en el que funciona es desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, evidentemente por el tipo de pruebas que se realizan, tiene que mantenerse la confidencialidad, no te van a pedir tu nombre ni van a llamar a tu casa para nada. Tú vas, te haces una prueba, pides información, puedes solicitar insumos de prevención, condones masculinos, condones femeninos, incluso algunos estudiantes acuden para recibir información o pedir materiales de este tipo. Nuestros centros son unidades especializadas libres de estigma y discriminación. Tú lo has dicho, a veces nos da pena solicitar una prueba, qué van a pensar de mí, qué van a decir, a lo mejor me encuentro a mi vecino, a mi amigo. Claro. Todo lo que ocurre en esa unidad se queda en esa unidad. Hay una confidencialidad para la información que se maneja, para las personas que se atienden y el personal está capacitado en todos estos temas, tanto de diversidad como de derechos humanos. Mencionabas sobre información, ¿ustedes siempre están en campaña, van a escuelas, van a empresas o dónde podemos encontrar sus módulos? Bueno, nosotros estamos constantemente haciendo jornadas de detección, algunas veces en plazas públicas, algunas veces en escuelas, pero es importante que la gente sepa que puedes acudir a cualquier centro de salud de los 204 que hay en todo el estado y solicitar una prueba rápida de VIH. Además, si estás embarazada, tienes que hacerte tu prueba de VIH en cuanto vas a tu centro de salud y casi en el último trimestre del embarazo. ¿Cuál es la intención? Si la mamá vive ya con VIH y no lo sabe, pueda recibir tratamiento y el bebé nazca libre de la infección. Claro. Beatty, platícanos un poquito sobre el asunto de, pues sabemos otra vez como volviendo un poquito a este asunto del miedo, de que son temas escabrosos ya entre comillas, aún así que estamos a estas alturas de la vida, que todavía le tenemos miedo a estos temas, pero ¿cuál es la respuesta? Si se está reportando la gente con ustedes y además, que es la segunda parte de la pregunta, ¿qué pasa si es derechohabiente del IMSS o del Issste y aún así quieren acercarse con ustedes? Perfecto. La prueba es universal. Entonces, si tienes IMSS y Issste, no importa. La prueba te la van a realizar en cualquier unidad y en el Capacit sin costo alguno. Una vez que el resultado sea reactivo, se envía a la institución a la que correspondes para recibir el tratamiento. Quisiera hacer la precisión. Has mencionado reactivo, que antes se decía que sea positivo, ahora ya se le dice reactivo. Claro. Las pruebas rápidas finalmente te dan un resultado, reaccionan con tu sangre y se hacen otras pruebas de confirmación. Hoy en día ha evolucionado todo este tipo de pruebas. Tenemos pruebas de tercera y de cuarta generación. De tal suerte que estas pruebas acortan el tiempo entre que tú estuviste expuesto a la infección y se puedan identificar. Entonces, en 15 días prácticamente puedes saber tu resultado e iniciar tratamiento. Hay que decirlo, antes lo veíamos como una enfermedad mortal. Hoy es una infección crónica. Las personas que viven con VIH son personas muy saludables, reciben tratamiento. El tratamiento es gratis. Los controles de laboratorio son gratis también. Y bueno, pues si hay algún intercambio que yo quiera cambiar de estado, por ejemplo, me voy a Cancún. Yo me comunico en el Capacit de Cancún y en automático a través de un sistema todo mi expediente se va vía electrónica. Se guarda todo tu historial. Eso es una gran ventaja. Sí, claro. Hace un momento mencionaba sobre las pruebas rápidas. Yo quisiera platicarle a toda la gente que nos está viendo sobre cómo el Capacit ingresa la tecnología a su centro y también con los expertos que ustedes cuentan. Por supuesto. Mira, tenemos en el Capacit Cuernavaca todo un laboratorio montado en el que tenemos prácticamente carga viral, CD4, conteo de células CD4, equipos especializados para identificar tuberculosis activa, tuberculosis latente. Ya no hay que enviar esos estudios a la Ciudad de México. Los tenemos aquí. Tienes tu resultado de primera mano y es gratuito y eso es una gran ventaja. Y además de que el tiempo para el diagnóstico, como ya lo dijiste, es mucho más rápido. Pero, Betty, hace rato que te interrumpí, nos estabas diciendo sobre qué pasa cuando alguien es derechohabiente del IMSS, del Issste. No sé si lo terminaste de comentar. Si te hacen la prueba rápida, no importa que tengas derecho a biencia, es universal. Una vez que se hace el diagnóstico, se hace una referencia para que acudas a tu unidad. Nosotros tenemos ya convenios, tanto con IMSS como con Issste, para que sea mucho más rápido accesar al tratamiento. Aquí lo importante es de una persona que se identifica ya con VIH, es que inicie el tratamiento. El tratamiento va a bajar la carga del virus en su sangre y en consecuencia le llamamos que está indetectable. Y esta persona va a infectar a menos personas si tiene relaciones sexuales no protegidas, por ejemplo. Qué bueno, tendría que haber responsabilidad y tomar medidas en ese sentido. Norma, pues ya para concluir el tema, platícanos cuál es la finalidad del Capacit y sobre todo el mensaje para todos que se sumen. Bueno, pues estas unidades, insisto, son especializadas, brindan servicios gratuitos, tiene personal capacitado. Y lo que queremos es que acuda a la gente, que vaya, que se haga una prueba rápida. Todas las personas que iniciamos vida sexual activa, tenemos que hacernos por lo menos una vez al año una prueba rápida. Porque además, ya para concluir, estaba en las noticias circulando esta información sobre que el 90% de las mujeres que tienen pareja estable, pues más bien fueron contagiadas por su pareja estable. Exacto. Entonces son cifras que la verdad son alarmantes, ¿no? Entonces pues hay que tener, hay que tomar medidas de cautoria. Y también esa comunicación con tu pareja, ¿no? Claro. Es lo más, tener un poco de conciencia. Betty, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Pues te esperamos en otra edición de Vida Saludable, por supuesto, para hablar más temas sobre esto, este asunto que es muy importante en la salud y que, pues bueno, no hay que... Y que estaríamos aquí, yo creo que hasta tres programas seguidos. Claro, claro. Vale la pena compartirlo. Con mucho gusto, gracias. Vamos a un brevísimo corte, no se despeguen, pues esto es Vida Saludable. Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 9 de la mañana con 57 minutos, ya estamos de regreso en Vida Saludable. Recuerden que estamos completamente en vivo a través del Facebook y también a través de la señal del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y se les invita a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y que ocupen el hashtag o la etiqueta Vida Saludable para que así nos sea más fácil ubicar, identificar todos sus comentarios. Silvina, tenemos invitada... Muy especial. Tenemos una invitada muy especial, ella es nueva, de Suma Vida Saludable. Vamos a presentar a la chef Susana Espinosa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que precisamente veniste el otro día para platicarnos sobre una serie de productos que tienes como queso, exactamente, libre de lácteos, ¿no? ¡Ay, ya me acordé! Porque ahora creo que lo vamos a ver en acción, ¿no? Hoy lo vamos a ver en acción, vamos... Bueno, de los nueve productos les voy a mostrar dos. Se los voy a ir dosificando para que me sigan invitando, ¿no? Por supuesto. A ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar? Pues hoy les voy a preparar, ya que andamos todavía en la onda, en el concepto de las vacaciones, un sándwich de vegetales. Muy bien. Que todo mundo es así como que le huye a la verdura, aunque digan que comen mucha verdura, la verdad es que... ¿Va a llevar jamón vegetal? Pues no va a llevar nada de proteína, ni mal, lo vamos a... Bueno, vamos a empezar. Sí, bueno, yo mientras voy a decir los ingredientes, que son cuatro rebanadas de pan de centeno o pan de caja, betabel rallado, zanahoria rallada, dos hojas de lechuga, ocho hojas de espinaca baby, y un aguacate, un limón, cilantro picado, hierbabuena, cebolla picada, crema ale y sin lácteos, queso ale y sin lácteos, verduras chips deshidratadas. Esto de la crema y el queso ale, ahorita es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Oye, aparte, siempre cuando nos preparamos un sándwich, es típico, ¿no? Andas deprisa y es el jamoncito, por ahí andas embarrando tantita mayonesa, y casi así te lo llevas, con jamón, queso y nada más. Pero aquí, pues, la ventaja de nuestra chef es que nos va a enseñar a mezclar estas verduras, que además nos hacen muy bien a nuestro organismo. Es que me conectaban con eso de que esté bien. Oigan, de verdad, bueno, a mí algo que me llama mucho la atención son, es esto. Cuéntanos esto, por favor. Bueno. Porque, ¿a poco no? Desde niño siempre era como que mezclábamos el sándwich con una papita. Pero qué mejor que sea saludable. Por eso las quise traer, y no es una cuestión de publicidad porque nosotros no las hacemos. Pero es que es una manera como muy, digamos, novedosa hoy día para muchas familias, aunque esto, bueno, ya lleva muchos años, que puedan utilizar las mismas verduras como una guarnición. Claro, también, aunque están deshidratadas, también tienen su porcentaje de grasa, pero obviamente va a ser mucho más saludable que la papa súper frita, ¿no? Yo les traje, hay toda la variedad de verduras, pero yo les traje camote y jícama. Y aparte está enchilada. Y hay muchas variedades, porque hay unas que vienen con chile, hay otras con especias, qué sé yo. Bueno, miren, ahorita les estoy preparando un guacamole, pero no es el guacamole que nosotros conocemos. Es el guacamole, ay, yo traía un tenedor, no sé si... A ver, mira, entonces lo que estás haciendo ahorita, acabas de picar la cebolla. Sí, puse el aguacate, ahorita voy a picar hierbabuena o menta, que este es lo que hace original este guacamole, porque en combinación con... Ay, muchas gracias. La combinación con el aguacate y las verduras, pues es muy sabroso. Para que no se nos quemen mucho las... les voy a dar un tip, para que no se nos quemen mucho la hierba, siempre hay que hacerla como un churrito, porque luego nada más le están haciendo así, se pone negra. No, nada más hacen un churrito y lo tratan de hacer como, bueno, finamente, y lo que no, pues lo vamos poniendo aquí, igual que el cilantro. Repito, lo hacemos como si fuera un rollito, porque siempre lo hacemos... Ah, sí, porque siempre lo hacemos... Sí, nos hace un rollito. Y este... y entonces, bueno, lo más finamente posible, vean, nos vamos... Así es rapidísimo, ¿no? Y aparte sí nos ayuda a que... A relajarnos, porque huele rico, a hierbabuena... Exacto. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ir aplastando. ¿Qué creen? Ya vamos a utilizar un poco para que no se nos oxide, porque siempre se pone como muy café. Ok. Vamos a utilizar... Aguacate, hierbabuena, el cilantro y la cebolla van juntos todos. Sí, y vamos a ponerle una cucharadita de crema ley. Y esto va a ser como parte de nuestro aderezo. Platícanos sobre las características de esta crema. Exacto. Mira, esta crema tiene base de almendra, es... Bueno, la otra vez lo platicábamos, no tiene caseína, no tiene lactosa, su grasa no es saturada, es muy natural también, pero no utilizamos ningún tipo de grasa de soya o de maíz, ¿no? Que luego esa quema muy rápido o se hace como muy saturada. Oye, y mira, todos estos productos, la mayoría los encontramos en el mercado Lomas de la Selva, igual con Milmax, que nos hace favor de proporcionarnos estos aditamentos que ocupamos para preparar. Pero, por ejemplo, ¿dónde podemos conseguir estos productos? Y también los chips. Ah, bueno, pues nuestros vegetales, también hoy martes, que después de que vean las recetas pueden ir corriendo a punto de origen. Exacto. Ahí encontramos todo. Oye, que ya fuimos, por cierto, que ya fuimos a hacer una cápsula padrísima con Betty, ¿sí se llama? Sí, ¿verdad? Betty Carvajal. Exacto. Betty Carvajal, que nos mostró un buen de productos orgánicos. También sal de la malaya, todo esto lo pueden encontrar. Ale y productos, por supuesto. Y bueno, también las verduras. Martes de Mercadito, que tal, muy, muy frescas. Ajá. Y también una variedad. De 9 a 3, por cierto, hoy. De 9 a 3, para que vayan. Exacto. Y una variedad de panes. Le pusimos sal, ¿verdad? Y le pusimos, sazonamos con sal. Qué rico se ve. Porque creo que la sal no está dentro de los ingredientes que dijimos, pero entonces va con sal. Sí, bueno, para sazonar. ¿Cuál tipo de sal? ¿Qué tipo de sal? Es al gusto, ¿no? Podrías que también. Exacto. Yo utilicé sal del Himalaya. Ajá. En esta ocasión, siempre hay que trabajar muy limpio. Siempre, siempre. Hay que intentar Mira, sí, eso es importante. Muy limpio, bueno. Que nos deje dar unas pasecitas, ¿eh? Porque cuando yo pico, así, no empiezo así como... O sea, eso que estás preparando podría ser como lo que... Como mayonesa, como aderezo. Este lo vamos a utilizar como un aderezo y la parte untable de nuestro sándwich. Y que aparte, por ser aguacate y que le añadimos un poco de crema, pues va a darle cremosidad y ya nos van a saber como tan planas las verduras. Pero las verduras, obviamente, va a ser esa parte crujiente de nuestro sándwich. Claro. ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a untarle ya muy poquito, muy poquito. Vean que en realidad cuando digo poquito es al llegue. Ok. Porque ya tenemos nuestro aderezo. Ajá. Y entonces yo te limpio por aquí. Perfecto. Y en la otra tapa del sándwich vamos a poner nuestro guacamole con hierbabuena y con cilantro. Que decías que también puede ser menta. Aumenta. A mí me gusta más la hierbabuena. Ok. Y bueno, ahora vamos a poner, ya así súper sencillo para que vean. Bueno, tenemos una opción. Ajá. Que podemos tomar un poco del vegetal, de los vegetales, y mezclarlos como si fueran una ensalada. Ajá. Y para que no se vean pues tan tristes, lo podemos sazonar un poco, pero un poco. Vean que no le puse casi nada. Ok. Esto es aceite de oliva extra virgen. Otra cucharita. Ajá. Y lo mezclamos. Es nada más para sazonar y como darle un brillo, ¿no? Claro. En realidad no le estamos poniendo tanto sazón. Así. Que es betabel y zanahoria. Exacto. Ahorita. Y aparte son, son este, todo lo que está aquí, lo que necesitamos. Oye, todo lo que necesitamos para este sándwich, pues es súper fácil de conseguir. Sí. Y aparte económico. Eso es muy importante. Porque de una pieza de zanahoria, de una pieza de betabel, la verdad es que te pueden salir, pues no sé, seis sándwiches, ¿no? ¿Es espinaca? La espinaca, sí. Así, bueno. En realidad, otro tip. En la espinaca tenemos este tallo, entonces lo ideal siempre es sacarlo así, porque esta es la parte como muy fibrosa y que luego al paladar como no, como que no es muy... Por eso luego nos dicen, no, es que no me gusta con verduras, pero hay que buscarle la forma. Exacto. Hay que saber, hay que saber transformar los alimentos. Perfecto. ¿No? Un poco y un poco de... Lechuga. Lechuga. Ok. Un poco para que no se infarte nuestro público que dice que come verdura y no come verdura. Vamos a poner esto aquí para utilizar el plato. Y ahora, bueno, pues como no le vamos a poner jamón, vamos a poner esto aquí. Sí. Vamos a utilizar, pues un queso de almendra. ¿Y cuál es el queso? Pues el queso a ley, ¿no? Ah, claro. Porque no hay otro. Pues sí, nuestro queso de almendra, que también es libre de caseína, de lactosa. Y bueno, tiene esta característica de este queso, les quiero contar, que pues a mí se me hace muy padre, porque dentro de los quesos vegetales es muy difícil que derritan o que puedan hacer una costra. O sea, nosotros si cortamos el queso a ley de manera así muy delgada y lo hacemos en caliente, es que no va a ser una hebra como un queso Oaxaca, pero sí va a fundir. Pero si cortamos una rebanada gruesa... Claro. ...y lo ponemos a la plancha, nuestro queso hace una costra como un queso panela. ¡Guau! Entonces, perfecto, lo podemos utilizar. Oye, ¿y cómo nace esta idea tuya de crear estos quesos? Pues bueno, ya les había contado que a raíz de las alergias de mi hija y la necesidad y también, bueno, la apertura de ver que ahora muchas personas tienen padecimientos de largo tiempo crónicos, como cáncer, enfermos renales, que son muchos de los pacientes gástricos, que son muchos de los pacientes que nosotros apoyamos con esta línea de productos. Ok. Y los podemos encontrar allí en Punto de Origen. Sí, en Punto de Origen. Perfecto. Bueno. Igual que las chips, que yo estoy fascinada. Me encantan a mí. Oye, me encantan a mí las papitas, pero de verdad que esto... Come. Que son orgánicas. Y de verdad, déjame tantitas para la presentación. Oye, aparte esto podría ser como, pues también una colación, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Es una buena colación combinado con lo crudo. Que no tiene nada que ver con las comerciales. Exacto, pero también no olvidemos que tienen un poco de... Sí, sí, todo con medida. Todo con medida. Porque es fritura, claro. Dicen las nutriólogas, yo como chef te digo, cómete todo el paquete. No, pero las nutriólogas dicen que una porción ya sea de papas fritas o de este tipo, pues son siete piezas. Digamos que de aquí nos podemos permitir unas diez, pues porque aparte estamos con vegetales. Pero no olvidemos que el camote también es un carbohidrato. Sí. Entonces, bueno, el problema quizá no sea la técnica, sino que es un carbohidrato y pues también uno como lo pone así. Pero en ese sentido, si no tenemos estos vegetales a la mano, ¿qué otras opciones podemos tener? ¿O nada más va con estos vegetales? No, bueno, mira, te digo, estas que están enchiladas, aquí ya la cámara las puso, es jicama enchilada. Ajá. Entonces, bueno, esa es otra opción. Ahora sí la jicama rallada o en tiritas o pepino que, por ejemplo, no pusimos en el sándwich, también puede ser nuestra guarnición. Y de lo que va dentro del sándwich, ¿tendríamos alguna otra opción o te digo que si simplemente va así? Pues yo ahorita la preparé con estas verduras, ¿por qué? Porque el betabel y la zanahoria son dulces. Yo lo estoy pensando para que se lo den a los niños. Ya ven que ahorita estamos en tiempo de alberquizas. Y después, sí, la verdad es que las mamás abren las papas, todo ese producto y cómetelo, ponle esta crema de avellana con chocolate al pan. Sí, sí, es verdad. Y que vayan a punto de origen a comprar ese tipo de productos saludables. O sea, podemos tener una oportunidad a nuestros hijos de transformarle su alimentación, de mantenernos nosotras como mamás, porque también uno le entra al relajo y a la comedera. Sí, sí, sí. Pues nuestro peso y nuestro cuidado, o sea, creo que las vacaciones no es pretexto para romper hábitos. Además, es nutritivo. Es nutritivo, exacto. Y si bien, yo no sé si, supongo que esto representa menos costo que estar yendo al súper y comprar las papas y todo ese relajo, entonces, pues bueno. Si no representa menos costo que por lo menos está el mismo, a lo mejor gastas lo mismo, pero es más nutritivo esto, ¿no? Yo representaría, y voy a ser honesta, un poquito de más trabajo. Trabajo, pues sí, pero... Porque hay que vallar y todo, pero lo podemos hacer también en familia, ¿no? Ya podemos poner a los niños a que lo hagan y ya después todos nos vamos a la alberca. Claro, hay muchas formas de hacerlo y de lograrlo. Hay que fomentar la buena alimentación porque sin duda los números altos en obesidad infantil están muy, muy altos, fuertes. Que de verdad que uno, como, ya sé, si no tienes hijos, si eres tía, pues también hay que platicar con los niños. Exacto. Y sobre todo compartirle este tipo de recetas porque se nos hace muy fácil, bueno, ¿tienes hambre? Ve a la tiendita, comprarte un sándwich que ya viene procesado no sé cuánto tiempo. Entonces, por ahí va el mensaje. Exacto. Y bueno, para las mamás, porque a los niños no los vamos a satanizar con esta cuestión de la dieta o de que hagan o dejen de hacer o de comer. Sí, las mamás son responsables en este caso. Exacto. Yo no les vendo a los niños, por ejemplo, con alergias o que estén con algún padecimiento. Yo les vendo a las mamás la idea de generar mejores hábitos, de transformar lo que, pues sí, por generaciones tenemos, ¿no? Yo creo que además hasta también para romper la rutina, ¿no? Entonces, de repente, ya, ya me cansé de ir al súper. Y no te lo digo nada más porque lo hacen las mamás y las amas de casa, sino que también uno que vive solo y se mantiene. Exacto, exacto. Pues ya es de repente una rutina, voy al súper, ya hasta me sé el caminito de dónde hacer mi recorrido en el súper. Como tercio, ¿no? Exacto. Y entonces dices, ah, pues voy a un lugar nuevo con productos nuevos. Con los esposos nuevos. Y hay que abrir el paladar, siempre como chef lo digo, abran, no nada más la mente, abran el paladar a intentar nuevas combinaciones, nuevos sabores, porque luego también por eso los alimentos y la mala alimentación se generan, estos malos hábitos, porque ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué preparar. Yo ahí veo que hay chats, por ejemplo, en Facebook, que veo en donde, ¿qué van a preparar, no? Para generarse ideas entre otras personas. Bueno, pues también conociendo nuestro producto. Y esta es una buena opción también de los quesos. Yo por ahí tengo una amistad que dejó el queso porque definitivamente le dolía el estómago. Pues esta es una opción de encontrar quesos libres de lácteos. Muy buenas opciones. Y ahorita que estamos usando el bikini, pues no nos inflaman, ¿no? Claro. Como los lácteos. Pues Susana Espinosa, muchísimas gracias por esta opción, que se ve que está deliciosa. Tenemos que irnos a un brevísimo corte, yo con permiso. Por favor, Gerardo, ahí está. Pues vale mucho la pena esta receta, gracias Susana, con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, adelante, danos el sí, por favor. Sí, ¿verdad? Regresamos, esto es Vida Saludable. Regresamos a Vida Saludable, ya en nuestro cuarto bloque donde vamos a platicar. En este bloque, creo que es como la tercera vez que hemos platicado de plantas, de hierbas, en esta ocasión aromáticas, que nos dan unos beneficios impresionantes a nuestra salud. Y para ello, pues nos acompañan nuestras invitadas, Gerardo. Así es. Las vamos a presentar con mucho gusto. Laura Román y la doctora Anantli Martínez, ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, ¿correcto? A ver, platíquenos, el tema que tenemos aquí son las propiedades de la albahaca, lavanda, mejorana y orégano, específicamente de estas. Así es, son tres esencias. Anantli va a hablar de lo que es la parte herbolaria, con las mismas plantas, quisimos hacer la combinación, y su servidora con lo que son los aromas. Yo creo que de las esencias más conocidas es la lavanda. Creo que todo mundo ha conocido, alguna vez ha olido, ha escuchado, que la lavanda es buena para relajarse. Es para lo que principalmente se usa. Sin embargo, tiene otros usos también. Es un ligero hipotensor. Entonces, si se me eleva la presión arterial, puedo oler lavanda y esto me va a ayudar a que me relaje un poco más. Claro, a que me relaje también el espacio de ansiedad en el que pueda entrar, también es. Entonces, si tengo un niño que es ansioso, que se estresa cuando va a ir a la escuela o cuando se está preparando para el examen, también le puedo poner lavanda. Pero también puede hacer que concilie el sueño. Entonces, en la almohadita le puedo poner una gotita de lavanda para que relaje, para que esté bien. Sin embargo, la lavanda es multiusos. Para algunas personas, los piquetes de moscos o de arañas pequeños también los puede neutralizar. Sí, también los puede neutralizar. Ya con esto no va a comenzar. Pero de cuerpo a cuerpo es diferente. Entonces, sí tendríamos que ver con quién puede tener efecto y con quién no. Y otro uso de la lavanda muy hecho es para la cosmética. Es bastante buen regenerador de piel. Entonces, si hay raspones, si hay heridas, este es un buen cicatrizador y elimina muchas de las marcas que puedan estar en la piel. Oye, impresionante. ¿Ustedes las preparan? No, yo en general la uso así como esto, que es un aceite esencial grado terapéutico. Pero lo uso tanto directamente para una herida, para un algo específico, un dolor, por ejemplo, si quiero calmar un dolor. Pero también en masaje, en aromaterapia lo usamos para masaje propiamente. Yo que también trabajo colónicos en la sala, pongo antes de entrar, pongo el difusor con algo de aromaterapia para crear un ambiente más agradable para el paciente. Claro. Laura, ¿cómo determinan, me imagino que tú estás como más en contacto con estas formas o estos procedimientos de cómo determinar las propiedades de alguna? Ah, perdón, Anantli. Anantli, sobre cómo determinan en laboratorio, me imagino, a nivel de la técnica, las propiedades de una... Ah, bueno, pues eso es muy fácil. Hay una serie de análisis que se hacen, se pueden hacer de los aceites esenciales, por supuesto, pero esta investigación hay que recordar que empezó más o menos en los años 50 con el desarrollo de la biología molecular. Claro. Entonces, a partir de ahí hay un aparato que se llama espectrógrafo de masas, que lo que saca es como la radiografía de la planta, mostrando qué cantidad de proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, por supuesto, también qué tipo de fitoquímicos contiene. Entonces, nos dice si tiene carotenoides, que son todas las cosas que dan color a la... por ejemplo, al betabel, está lleno de caroteno, el betacaroteno. Y en el caso de la lavanda, la mayoría de lo que tiene se llaman metabolitos secundarios porque es algo que no le sirve a la planta. O sea, la planta lo produce para defenderse y también para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos seleccionado a lo largo de los años la lavanda es mediterránea, las lavandas que son más olorosas, las que son más vistosas. Entonces, está lleno de terpenos, que son lo que podemos percibir, de fenoles también. Y también va a tener algunas cosas, algunas sustancias más específicas, que son antibióticas, antivirales, antifúngicas, y esas son sus propiedades en un simple tecito de lavanda. O sea, ¿cómo es ustedes bien? A eso se dedican, vaya. O sea, está comprobado. Sí. Está comprobado. Estos aceites que ella trae, la otra vez me preguntaron eso en redes sociales. Que sí está comprobado todo este boom de los aceites esenciales. Y les dije, sí, de los principales y más viejos, por supuesto que sí. La lavanda, orégano, mejorana, son especies, de hecho. Vienen, son mediterráneas y las comerciaban los árabes, trayendo de un lado a otro estas especies a cambio de oro, a cambio de telas, de cuanta cosa. Que también hay que estar, hay que tener como cuidado de donde las conseguimos, porque me imagino que no todas son reales, ¿no? Claro, así es. Tiene que haber un respaldo también. Tiene que haber un respaldo, por eso yo manejo una marca, porque este es grado terapéutico, no es un lavandín, no es algo que esté químicamente organizado. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con que tópicamente va a ir a irrigo sanguíneo y sofáctico. Entonces tiene que ser una esencia pura para que no metamos químicos al cuerpo. Es muy importante. Mira esas cosas que de repente la gente común no sabemos, importante, ¿no? Claro. ¿Qué otra planta vamos de, no sé, el orégano? La mejorana. La mejorana yo creo que todo mundo la conoce justamente por la cocina, ¿verdad? Muchos de los platos que nosotros hacemos en la cocina mexicana llevan mejorada. Ábrelo, ábrelo para que lo huelas. Y la mejorana es un relajante muscular sobre todo. Lo usamos en aromaterapia y en masaje, sobre todo como un relajante muscular. Sin embargo, por supuesto, también podemos guisar con esto, aunque no se calientan. Los aceites esenciales, grado terapéutico, no se calientan porque deshacemos su bioquímica. Entonces, esto es en frío, también es un arte de la cocina aromaterapéutica. Y es digestiva, por supuesto. Es digestiva. Huelen como a maderita, ¿no? Pero bueno, esa es mi referencia inmediata. Claro. ¿Cómo la trabajas, César, en la parte que dices que es digestiva? En la parte digestiva te podría dar, por ejemplo, si estás con malestar digestivo, puedo poner una gotita en un vaso de agua y la tomas. La podría poner alrededor del ombligo también, por ejemplo. O incluso en la planta de los pies, en la parte que compete a lo que es el intestino grueso, podría yo trabajar esa parte para poder ayudar a que este se relaje y trabaje adecuadamente. Perfecto. ¿Y qué nos puedes decir del estudio de esta mejorana? Yo, como trabajo las plantas, uso planta fresca y hago tinturas, extracciones alcohólicas, que es como la manera más fácil y más común de usar herbolaria. Aunque también hay actualmente ya mucho desarrollo de fitomedicamentos que incluyen algunos de los aceites de mejorana justamente para mejorar la digestión. Entonces, es parte de muchas mezclas que se usan para regular el metabolismo, mejorar problemas de colitis, crónica, este tipo de trastornos. Casi siempre van a incluir algo de mejorana o de orera. Porque además ustedes, me imagino que ya saben de, por ejemplo, las personas que nos están sintonizando en estos momentos, de repente ya se estarán preguntando, bueno, cuáles son los productos y dónde sobre todo puedo ir a obtener los productos que sí son realmente, vaya, los que funcionan, ¿no? Que no nada más sean como las esencias porque de repente ya hay mucha imitación y pues ni para saberlo. Lo que comentaban, que esto es fuera de químicos, que es lo importante porque a veces, pues, compras y te puedes irritar la piel, ¿no? Así es, sí. ¿Qué otra planta vamos a platicar? El orégano. El orégano. Este es el orégano. Para el pozole. El orégano. Eso. Ay, creo que puse dos mejoranas. Bueno, el orégano. El orégano también es muy importante porque junto con el clavo es de los mejores antivirales que tenemos. Ajá. De los mejores antivirales. El orégano. El orégano. El orégano lo podemos usar, por ejemplo, para la cándida, para todas las infecciones fuertes en el organismo, para el cáncer mismo, para ahora que anda la oleada de influenza, por ejemplo. También podemos poner a lo largo de la columna y en la planta de los pies orégano para que el sistema inmunológico eleve y entonces el cuerpo tenga mejor manera de poder paliar con la enfermedad, la que esté cursando. Tenemos aquí ya el orégano y su aparición. Llegó. Llegó por ahí. Llegó. Sí. Y, por ejemplo, a esas le puedes echar gotitas al pozole. Sí. Sí. Exactamente. Sí, sí puedes hacer eso. ¿De verdad? Pero ya en tu plato, para que no cambiemos la bioquímica del aceite. Entonces, ya en tu plato sí puedes gotear, efectivamente. O sea, que esto entonces, mira, que sirve, bueno, ya a lo mejor estoy... Es natural, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de ciento puro. Porque ya me estoy ahí como imaginando cosas que no son. No. Pero bueno, si son, que si se le puede poner las gotitas al pozole o al alimento del cual se trate, ¿pero también se puede utilizar para algún masaje o algo así? No. Propiamente para un masaje, no. Lo que comentaba yo ahorita es que sí lo podemos poner en algunos determinados puntos para poder ayudar al sistema inmunológico a que eleve. ¿Cómo es que los pies? En los pies, por ejemplo, y a lo largo de la columna. ¿Por qué en los pies? ¿Porque tienen mayor absorción? Hay una absorción directa porque el cuerpo es un holograma. Entonces, en la planta del pie hay un holograma de todo el cuerpo y estimula. Hay terminales nerviosas que estimulan y van corriendo directamente a los órganos que necesitamos. ¿Eso es lo que le llaman la reflexología? Así. Ah, ok. ¿Y qué nos puedes decir tú, doctora, de este orégano? Del orégano. Del orégano. Del orégano es, aunque es extranjera, ya se hizo una planta, nos apropiamos de ella. Tiene muchos años con nosotros. Y en la medicina tradicional mexicana se usa para tratar los cólicos. Eso es algo muy, muy importante que deberíamos saber la mayor parte de las mujeres. Es que desde la juventud, cuando tengas un cólico, te puedes hacer un tecito de orégano con la planta orégano, que casi todos tenemos en casa. Entre más te duela, más concentrado. Y entonces, si tienes buen intestino, entonces va a caer y va a adormecer esos terminales nerviosos. Eso sí es verdad. Mi mamá en algún tiempo me lo hacía. Ok. La albahaca. La albahaca es también digestiva. También digestiva, relaja y permite también que trabajemos con los músculos. Cuando el músculo está contraído, cuando la persona tuvo un tirón, ¿no? Que jaló algo y de pronto el músculo se encogió. Entonces, sí, es muy agradable. Sí, es muy agradable. Este es un encantador de la albahaca. Ok. Sí. Y entonces, ¿estos beneficios de la albahaca? Dentro de la aromaterapia. Y también es digestivo, es otro de los digestivos. Todos los que son parte de nuestra cocina son digestivos también. Así es de que también se podría poner en el abdomen, alrededor del ombligo, por ejemplo. Herbolaria, terapias y nutrición, Bindi, ¿correcto? Sí. ¿Qué servicios dan ahí? Pues, iridología, que es, digamos, como la principal rama, porque a través del iris vemos qué necesidades tiene el cuerpo. La orientación nutricional, obviamente, masajes, aromaterapia, herbolaria. Voy a dar los datos, es calle Progreso número 103, Colonia Carolina, en Cuernavaca. Están pasando los datos aquí abajito. El teléfono es 228, es la 228 con 1-87-30-40. Muchísimas gracias. Gracias. Se nos termina el tiempo. Y ahí también podemos adquirirlos. Claro que sí. Adquirirlos. Es importante. Es importante que vayan con ellas y lo más importante es la marca, que ustedes manejan y que no están a otro lado, ¿verdad? No, esto no hay en aparador. Exacto. Ah, perfecto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pues, Laura Román y doctora Nantri Martínez, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Por supuesto que están invitadas para estar con nosotros en una emisión más de Vida Saludable. Claro, podemos ir para checar cómo hacer. Claro. Aromaterapia y aromaterapia. Con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Vida Saludable, recuerden, mañana en punto de las 8 y media de la mañana. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.